¡Hombres, muchachos! Si empiezas ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Qué dices? ¡Sóprete! ¡No se oye! ¡En qué lugar se enamoró de! ¡A tu ciudad, Juárez! ¡En qué lugar se enamoró de! ¡A que le digas de conmigre! ¡Pregúntale! ¡Porque he robado un trozo de mi vida! ¡De tu ciudad, Juárez! ¡En qué lugar se enamoró de todo! ¡Sópera! ¡Es Cándalo! ¡La segunda, la segunda! ¡Ale, toda la gente, por acá! ¡Que se oiga! ¡Que te haga tu mujer que te hace tarde! ¡Y llévate para agua por si duermes! ¡Que te estaré cerrado para amarte! ¡No lo soy yo! ¡Si no estaré ceroso de perderte! ¡Si no estaré ceroso de perderte! ¡Y arreglate! ¡Que se sienta bien en este vestido gris! ¡Sonríete! ¡Que no se sienta bien en este vestido gris! ¡Que no se sienta bien en este vestido gris! ¡Que no se sienta bien en este vestido gris! ¡Y déjame! El tiempo libre, preguntarle, por qué ha robado un brazo de mi vida, es un arrojado que ha robado todo. Y dice, que me ha robado todo.